Felicidad, mucha felicidad, pero también nos vamos un poco preocupados porque no podemos sufrir hasta el último segundo. Lo que generamos lo tenemos que tratar de hacer porque si no va a estar complicado si no hacemos loco. Y la verdad que querés que te diga, estoy recontra contento, pero sirvió para los tres puntos porque si no íbamos a perder dos puntos muy importantes que no iba a servir para lo que queremos. Y la verdad que quería que termine ya, que no le pegue. Pero no, se me cruzó, le miré yo el brazo, lo anunció mucho. Entonces lo esperaste al último y gracias a Dios me tiré a la derecha y bueno, lo atajé. Nos costó acomodarnos los primeros diez minutos, después lo supimos jugar de contra, pero cuando nos expulsan a Brian ahí se nos complicó un poco. Ellos se acomodaron un poco más dentro de la cancha y no la pudimos agarrar mucho. Y en el segundo tiempo ya tuvimos más ocasiones, generamos más. Ellos la tenían pero no nos lastimaban. Lástima la última jugada esa del penal. Y sí, nosotros jugamos tres competencias y se hace muy complicado, pero a la vez nos sirve mucho porque nosotros la única forma que nos mostramos es jugando. Y este equipo juega en cuarta, juega en reserva los que les tocan, juega acá y cada partido, cada uno deja todo. Deja todo para cumplir ese objetivo que todos queremos que es llegar a primera. Y para mí, hay muchos jugadores con mucho futuro. Y sí, a mi viejo y a mi abuelo que se moría por verme acá, pero como puerta cerrada, de la casa está haciendo fuerza. Así que, para mi abuelo.